Calderón, ¿cuáles son las mejores provincias para invertir y cuáles son las mejores provincias para vivir? Y voy a explicar esto de un punto de vista muy conceptual para que lo podamos interiorizar. Muchas veces tenemos intención de comenzar a hacer algo y no sabemos cuál de los dos vectores, cuál de las dos geografías es más conveniente. Yo lo voy a hablar de un punto de vista muy crítico. Las mejores ciudades para invertir se pueden entender en un péndulo. Tenemos por un lado las zonas, las provincias que son poco desarrolladas y tenemos por otro lado las provincias que son muy desarrolladas. Desde lo más simple allá a la capital más compleja. Entonces, las mejores zonas donde se encuentra la oportunidad para invertir son estas que son poco desarrolladas. En la medida que nos alejamos de las ciudades que son muy desarrolladas, nos estamos alejando de la competencia. Pero la misma vez que nos alejamos, nos estamos acercando a las ciudades donde puedo monopolizar un tipo de mercado en específico. Si yo necesito hacer que un negocio sea muy rentable, sencillamente tengo que ver hacia adelante, adelantarme a la ola. Ver qué ha funcionado en ciudades más desarrolladas para yo poder venir a hacerlo aquí. Por ejemplo, hace muchos años de hacia atrás, ustedes lo saben, cuando llegaron los españoles, pues vieron esto como una gran oportunidad. Porque España es una ciudad, una civilización muy avanzada en comparación al negocio. Y todos los negocios posibles lo podían ver ellos. Así mismo cuando vienen, por ejemplo, aquí, que hay pueblos que todavía faltan cierto tipo de negocio. Y como yo vengo de Estados Unidos, vengo de Alemania, vengo de Canadá, pues puedo ser el primero en colocar esos negocios. Porque ya me doy cuenta que funcionó en México, pues entonces lo puedo hacer en Baní. Ya me doy cuenta que funcionó en Panamá, pues entonces lo puedo hacer en La Vega. Y lo que estoy tratando de adelantarme a la obra, porque cuando me voy a las ciudades que son poco desarrolladas, pues entonces ahí es donde puedo comprar el terreno más barato e invertir y hacer ese desarrollo. Y ahí podemos entonces colonizar y monopolizar por un tiempo largo. De aquí a que la competencia se dé cuenta, pues ya hace rato yo me quedé con el mercado. Entonces eso se trata. Por eso no voy a entrar en nombres, sino conceptualmente quiero que lo interioricemos. Para que ustedes mismos puedan discernir. Voy a tomar por un lado las ciudades más desarrolladas y las que están pocas. Y en el péndulo, en la medida que me alejo de ella, aquí puedo encontrar la oportunidad. Estas son las provincias permitidas. Ahora, las provincias para vivir se manejan de un punto de vista diferente. Yo siempre voy a querer vivir donde yo nací, donde yo tengo mi familia, mi gente. Siempre me voy a querer retirar a mi tierra. Por eso el mejor sitio para vivir, o para muchos de nosotros, es ese. Ahora, quitando esa parte emocional, quitando esa parte sentimental preciosa que tenemos todos nosotros como dominicanos, que no cada teística, no cada tierra, eso es muy importante. Y viéndolo de un punto de vista un poco más objetivo en el término día a día vivir, me voy a tratar de acercar para vivir a lo contrario, a las ciudades que son más desarrolladas. Cuando tomo las provincias poco desarrolladas y las comparo con las provincias más desarrolladas, pues la vida se me facilita en las ciudades que están más desarrolladas. Porque ahí el beneficio va a favor del usuario. Ese usuario tiene varios centros comerciales donde puede comprar, donde puede comprar por precio y donde entonces se ve beneficiado. Este usuario en las ciudades muy desarrolladas tiene varios centros hospitales médicos, donde puede tener opciones al momento de una enfermedad, no importa el grado. En las ciudades más desarrolladas también tiene centros de estudios, áreas sociales, restaurantes, playas, entornos, entonces seguridad. Estas cosas, pues entonces nos facilitan la vida aquí. Por ende, en las ciudades más desarrolladas, ahí la competencia es más grande, pero va a favor del usuario. Voy a tratar de siempre verlo así. Ahora, en este tema, cuando yo pienso retirarme, cuando yo quiero ya, he trabajado muchos años en Calderón, en España, en Europa, ya quiero venir a mi país y quiero comenzar con algo, lo ideal sería comenzar a invertir en las ciudades, en las provincias poco desarrolladas y con esta adquisición, con este ingreso, con esta utilidad, pues nosotros mudarnos o a ese, a nuestra tierra, a nuestras raíces, donde nos criamos, donde somos, o irnos a las más desarrolladas de las repúblicas dominicanas por la facilidad. Entonces, esto nos ayuda a poder conceptualmente entenderlo. Por eso, cuando me hacen esa pregunta, no voy a entrar en nombre, pero sí lo voy a tratar de explicar de esa manera. Aquí en las pocas desarrolladas hay una oportunidad grandísima. Ustedes saben hace 30 años cómo era la zona de Punta Cana, y miren cómo la convirtieron ahora. ¿Quién iba a pensar eso? Entonces, así mismo, hay otras zonas, ¿ok?, que están apuntando esa línea, que también son oportunidades ahora, y es el momento de comprar un buen precio, de tener la visión de cómo entrar en esos mercados, que no necesariamente tienen que ser casa o apartamento. También en las ciudades, en las provincias, que están muy desarrolladas, nunca hay la capital, siempre hay la capital y hay otras. Entonces, tengo que analizar las otras, ¿ok?, para yo ver dónde se me sale más fácil a mí vivir. Va a depender mucho de la cultura, va a depender mucho de nosotros, pero el contexto es ese. Yo soy la arquitecto Calderón, especialista de Enseño y Construcción. Me puedes dejar su comentario aquí, ahora, en nuestro canal de YouTube y también en nuestro WhatsApp. Una nota importante, miren, estos dos momentos, el momento de invertir y el momento de vivir, se reflejan en edades diferentes. Normalmente, quiero la etapa de invertir cuando tengo menos de 60 años, porque lo que estoy tratando de asegurar es el futuro. Por eso, si tengo entre 30 y 60, entre 20 y 60, voy a pensar mucho en dónde invertir, por eso voy a ponerle mucha lupa a la que están en proceso de desarrollo, ¿ok? Ahora, cuando ya pienso en vivir, es porque ya hice la inversión, porque ya tengo ingreso, porque ya me voy a retirar, a vivir, ya tengo todo resuelto. Voy a buscar las ciudades, principalmente las primeras tres, ¿ok? Esa es la sugerencia. Si tienen una persona, un familiar, un amigo, que siente que está pasando por este tipo de dilema, si ustedes lo ven bien, yo les pido que se lo compartan y quizás ayudan. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501